Lourdes Gurriel, primera participación en la Serie del Caribe. ¿Qué te parece? Muy importante para mí, en lo personal para mi carrera, apenas con 21 años. Ya puedo participar en mi primera Serie del Caribe y muy contento por eso. En cuanto a tu futuro, se dice que tienes un gran futuro. ¿Cómo ves eso y cómo ves seguirle los pasos a tu hermano? Bueno, sí, me caracterizo por tener un buen potencial. Y estoy muy contento de tener el hermano que tengo y que ya me cumplió una de mis metas, que era estar en el equipo nacional con él y espero seguir mejorando en eso. ¿Qué te ha enseñado? No, de todo, principalmente mucha disciplina en el terreno. Es lo principal que debe tener un pelotero y en lo técnico, desde los 17 años estoy con él en el equipo. Después de los éxitos en Cuba, ¿te aspiras a jugar a nivel internacional, a nivel profesional? Sí, sí, cómo que no. Esa es la meta de todo. No, de todo el pelotero no. Superarse en el béisbol y apenas tengo 21 años. Así que espero tener mayores metas. ¿Hay perspectiva para eso en un futuro saqueado? Sí, sí, cómo que no. Espero jugar en una liga mejor para seguir superándome. Fismarse con Japón, ¿verdad?